Entrame por aquí, Racho, facilítame un micrófono al caballero, venga por aquí. Miren, este señor, yo estaba en la barbería, y se acercó a mí y entró a venderle una fruta. Como este programa ahora tiene la facilidad de que el horario nos permite, ¿no?, interactuar y ayudar a las personas, yo le dije que pasara por aquí por el programa, porque él vende frutas, ayúdame con la cámara, miren, él vende, entra para acá, él vende estas frutas, con este cubo que pesa bastante, él sale de San Francisco entero a vender esas frutas, oigan, ¿para qué? Para ayudar a los estudios de su hija que estudia, está estudiando la carrera de odontología. Y de verdad que a veces uno es medio renuente en comprar frutas y cosas en la calle, por el tema de la salud, ¿no?, porque uno no sabe con qué estándar de calidad o higiene preparan estas frutas y estos alimentos que se compran en la calle. Y en lo personal, yo he controlado comer en la calle, pero me llamó muy poderosamente la atención, le dije que viniera al programa, y él está aquí con nosotros. ¿Cuál es su nombre, amigo, y bienvenido? Sí, buen día. Vamos a ver si está encendido el micrófono, Pérez. Sí, está bien. Buen día, San Francisco de Macorís, Juan Carlos Lantigua, nombre, y Antojo San Francisco, Antojo San Francisco. ¿Hace que se llama su negocio? O sea, el programa de alimento. Antojo San Francisco. Antojo San Francisco. ¿Usted me dijo que era de dónde? Gaspar Hernández. De Gaspar Hernández, pero vinieron a radicarse de San Francisco de Macorís. 2010. 2010. Buscando mejores perspectivas de vida. Ya. Y dígame una cosa, entonces, ¿usted tiene dos nietas? No, una nieta. Una nieta, ok. Que está estudiando... Odontología en la Nordestana. En la Nordestana. Quinto trimestre. Ok. ¿Qué edad tiene su nieta? 19 años. 19 años. Entonces, cuénteme, usted me dice que su madre falleció y su padre está fuera, me dijo. Sí, su padre vive en España y no hay manera de comunicarnos con él. Y su madre, hoy, hoy, cumple cuatro años y dos meses que pasó a la eternidad. Iba de su trabajo para su casa. Sosua Gaspar Hernández. Y un accidente. Un accidente de tránsito a donde murieron siete personas. Y ahí murió mi hija. Qué lamentable, lo sentimos mucho. Entonces, mire, lo que vamos a hacer, vamos a poner en pantalla, ¿cuántas frutas le quedan aquí? 12. 12 frutas. Miren, vamos a ver, yo compré la mía ya. Vamos a ver si aquí los muchachos... ¿Cuánto cuesta una fruta? 85. 85. Yo quiero decirle, yo quiero decirle, el propósito que estamos en esta semana trabajando, hay que comprar un equipo llamado Micromotor para su trabajo. ¿Qué es un Micromotor? ¿Eso es como para...? Un equipo que es imprescindible para la materia que está impartiendo, una de sus materias. Ah, ok, un equipo para la materia de odontología. Sí, y su profesora el sábado pasado le dijo que le iba a dar una entrada de gracia, pero que para este próximo sábado, esa materia se da todos los sábados, que para este sábado, si no tenía el equipo, no podía entrar a clase. Entonces, nosotros estamos trabajando, pero nosotros no estamos en una actitud fría, sino que nosotros estamos en una actitud fuerte, que sí, que mañana, si Dios quiere, lo vamos a comprar. Ok, eso es, ella tiene clase el sábado. Tiene clase el sábado. Y tiene que tener ese equipo. ¿Cuánto cuesta ese equipo? Hay uno de $7,200 y hay otro de $6,000 y algo, porque ella necesita, es de $7,200. ¿Y cuánto tiene usted ya ahorrado? Cásicamente $4,800. O sea, le faltarían... $2,000 y algo. $2,000 y algo. ¿Usted cree que vendiendo esas frutas ayuda? No, con esas no me da, pero sí, sí, se ayuda, o lógico. Bien, vamos a ver, atención, atención Dentatus, mi hermano de Jesús, de Dentatus, que tiene una empresa muy bonita. Vamos a ver si ayudamos a completar para que esa niña pueda tomar su clase, que necesita, ¿cómo se llama el equipo? Micromotor. Un micromotor necesita para poder este sábado tomar su clase. Tenemos aquí 12 frutas. Él la vende a $85, pero nosotros la vamos a redondear a $100. El que quiera comprar uno, ustedes mismos, Génesis, compra una, $100. Y la show, veloz, cada uno de ustedes, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco frutas por lo menos, de a $100. Y usted que está en su casa, vamos a abrir las líneas, vamos a recibir algunas llamadas. Los que no quieran llamar, pueden venir. Este señor no anda pidiendo, quiero aclarar eso. Este señor no anda pidiendo, ni tampoco se acercó a mí pidiendo. Él se acercó a mí vendiéndome una fruta. Yo, de adelantado, le dije que viniera aquí al programa para ayudarle a vender esa fruta y para ver si completamos el equipo que necesita su hija para que este sábado pueda tomar clase. Así que, la persona que está en su casa. Ok, ¿el nombre? No, 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 que llamen aquí y el que quiera colaborar, vamos a estar, si usted puede, vamos a estar hasta la una, porque a esta hora lo que hay muchas amas de casa, y la amas de casa, ¿verdad? Hay pocos recursos. Pero después de las 12, ya que la gente llega, los empresarios, vamos a ver si podemos vender estas 12 frutas y lo que quieran colaborar para completar el micromotor que necesita su hija para seguir estudiando odontología aquí en la Universidad Nordestana. Es un esfuerzo que está haciendo este señor junto a su familia para que esa niña pueda graduarse. Así que, el sábado ya necesita ese micromotor. Así que, la línea 809-725-0505. Vamos, quédense por aquí. Vamos a hacer un corte para entonces que la gente que quiera llamar o quiera colaborar, los muchachos llaman a comprar alguno aquí para ayudarlo a él a vender esas 12 frutas. Vamos entonces con un cortecito y regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!